¿Y qué muestra la encuesta de NUSC que midió los resultados del año 2019? Muestra, en primer lugar, una baja de 2,1% en la tasa de victimización. ¿Qué es la tasa de victimización? Es el número de hogares chilenos que fueron víctimas de la delincuencia durante el año en cuestión, en este caso el año 2019. Y esta tasa de victimización bajó del 25,4% al 23,3%. Lo cual significa, en forma más concreta, que 105.000 familias chilenas dejaron de ser víctimas de la delincuencia gracias a esta reducción. Que los hogares siguen teniendo una percepción muy alta que la delincuencia está creciendo. De hecho, el 82% de los hogares piensa eso. Y además, un 37% de los hogares tiene temor a ser víctima de la delincuencia en el futuro. Uno de cada tres, más de uno de cada tres hogares. En primer lugar, está en plena marcha, como lo vimos hace un momento atrás, una aplicación que se llama Autoseguro. Y también los pórticos lectores de patentes y las cámaras corporales. Estamos incorporando hoy día 300 nuevas cámaras corporales para la función de carabineros. Con lo cual, estamos completando un total de 960 cámaras desde que partimos con este programa. ¿Cuál es el objetivo de estas cámaras? Múltiples. En primer lugar, nos permite identificar mejor al delincuente. Lo cual significa un elemento disuasivo para que los delincuentes dejen de cometer delitos. Segundo, dota de mayor transparencia la actuación de nuestros carabineros, porque lo que hagan o no hagan va a quedar registrado. Tercero, protege mejor a nuestros carabineros, porque todo delincuente que quiera agredirlos sabrá que esa agresión va a quedar grabada y va a constituir un elemento de prueba. Cuarto, sirve como medio de prueba para poder llevar el caso ante los tribunales y cuando corresponda conseguir condenas y terminar con la impunidad. Una pandemia mundial es señal de los frágiles que somos. Las señales hay que leerlas. Sigue la dirección correcta del mundo y tus negocios. Suscríbete a DF Full Digital en df.cl slash suscripciones. DF Full Digital. Diario financiero.